No os voy a engañar, ya hace tiempo que no me pasaba por aquí. Han sido un par de semanas de mucho dolor. He tenido que aguantar lo inenarrable, pero después de mucho tiempo, por fin os puedo contar, amigos, lo que me estaba destrozando por dentro. Esa cosa que os quiero decir y que me consume es la absoluta basura que ofrecen muchas marcas en sus móviles de gama media. Sí, amigos, esto es un canal de tecnología, no sé qué estabais esperando. En efecto, buena gente, muchas de las marcas más importantes de teléfonos se aprovechan de que el sector de la gama media es el más explotable, en el que la gente por lo general menos suele prestar atención a lo que está comprando para ofrecer auténtica basura a precio de oro. Pero hoy no, amigos. Hoy no es ese día. Hoy os traigo los teléfonos económicos que destrozan a la mayoría de los gama media. El teléfono que cualquier rata como yo debería comprar si lo que quieres exprimir al máximo cada céntil. Porque hay una dicotomía muy extraña en este mundillo. Si te pasas un poco, los teléfonos dejan de ser rentables, porque estás pagando un extra por un producto premium. Pero si te quedas muy corto, también existe el problema de que el teléfono que hayas comprado sea una absoluta basura inutilizable en un plazo máximo de unos dos meses. Empecemos por directamente el teléfono que yo me compraría. Os voy a decir también otros que son más económicos o más caros, pero para mí, mi persona, yo, el teléfono con mejor calidad-precio a día de hoy es el Redmi Note 11 Pro. Sí, es un teléfono que salió hace un año, pero es que en todos los demás apartados es tan superior al resto que no hay ningún tipo de batalla. Elige cualquier apartado, el que quieras. Pantalla, la mejor por su precio. Procesador, lo mismo. Cámara, igual. Y todavía no os he contado cuál es lo mejor de todo de este móvil. Este es el hermano pequeño del móvil que he estado usando durante más de un año. Y siendo youtuber de tecnología, os digo que he podido acceder a prácticamente cualquier dispositivo que me diese la gana. Pero sin embargo, llevo casi un año con el mismo maldito teléfono. Porque simplemente me parecía el mejor. Y esto no es una broma, podéis preguntárselo a mi hermano en el próximo vídeo. Decirle, ¿es cierto que el inútil de tu hermano sigue con el mismo teléfono del año pasado? Os digo la verdad, maldita sea. Lo que os quiero decir es que este dispositivo es el hermano pequeño de ese teléfono. Un teléfono que para mí ha sido durante mucho tiempo lo mejor que se puede comprar. Y lo único que cambia respecto a ese móvil es el procesador, que es un poco inferior, y la carga rápida, que es también un poco peor. Solo un pelín. Pero a cambio también os puedo decir las cosas buenas de primera mano, porque en todo lo demás es absolutamente igual al otro móvil. Tiene exactamente las mismas cámaras. Tiene la misma pantalla AMOLED de 120 Hz y muy buen brillo. Una carga rápida de 67W y con cargador en caja. Guiño guiño. Tiene jack de audio. Almacenamiento expansible con SD. Una pantalla plana, sin bordes estúpidos que solo hacen que se rompa más fácil el móvil si se cae y que los protectores de pantalla sean un dolor en el culo cuando los vas a poner. Además, también tiene sensor de huellas en el lateral, que yo os lo sigo diciendo, es mejor, más fiable y más rápido que el de pantalla, porque esto también me da un poco de risa. He visto algunos compañeros de profesión, si se les puede llamar así, quejarse de este y de otros teléfonos por ese mismo motivo. Y sinceramente, no lo entiendo. O sea, esta gente, en lugar de pensar de verdad si una característica es útil o no, seguían por las modas, por lo que hace todo el mundo. O sea, como ahora los teléfonos de gama alta se supone que tienen que tener sensor de huellas en pantalla, pues, si no lo tiene parece que es malo. No sé vosotros, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido. Os prometo que he escuchado decirles, ya es hora de que Redmi haga el esfuerzo y empiece a poner el sensor en pantalla como otras marcas. En el momento en el que escuchéis eso, gente, salid corriendo de ese vídeo porque no están pensando lo que están diciendo. Pero bueno, voy a volver ya al móvil porque si no me cabreo. Y después llegan las denuncias. Aparte de tener las mejores cosas básicas que todo el mundo quiere, como un buen procesador, la mejor pantalla por su precio y una cámara increíble, también tiene una cantidad de extras y de cosas en general que te hacen la vida mucho más fácil, que son difíciles de encontrar hasta en teléfonos de gama alta. Y todo esto lo hace por un precio ridículo. Por cierto, si queréis mirarlo más en detalle o comprarlo, como siempre, tenéis todos los links de los teléfonos que voy a hablar en la descripción. Y ahora, amigos, permitidme hablaros de algo súper original y que estoy seguro de que nunca habéis visto en un vídeo de YouTube. Os voy a recordar que podéis darle like y suscribiros al vídeo. Eh, sí, en este canal somos todo innovación. En fin, así que después del móvil definitivo, el que yo me compraría, ¿qué más os puedo recomendar? Pues para sorpresa de absolutamente nadie, otro Redmi. En este caso, el Redmi Note 12, la versión nueva pero no la Pro. Esa creo que sigue estando un pelín inflada de precio, porque han salido hace nada y a Xiaomi todavía no le da la gana de bajar el precio. Pero el Redmi Note 12, aunque no llega a tener tanta calidad a precio como el teléfono anterior, que ya os digo yo que ningún teléfono puede competirle en ese apartado, sí que ofrece un par de cosas que yo sí que tendría muy en cuenta. La primera y la principal es que viene con el nuevo sistema operativo de Google, es decir, viene con Android 14. La versión anterior viene con Android 13. Y si eso le sumas que ha salido un año más tarde y que por lo tanto va a tener un año más de actualizaciones, no está mal tirado elegir la nueva versión si quieres que el teléfono te dure más de tres o cuatro años. A ver, sí, hay cosas como el procesador, la cámara o la carga rápida que son un poco peores, pero a cambio te aseguras de que el móvil te va a durar más tiempo. Yo la verdad es que como os he dicho, seguiría yendo por el Redmi Note 11 Pro antes que este, pero dependiendo de lo que busques en un teléfono, el Redmi Note 12 tampoco es una mala opción. Aparte creo que es más bonito, aunque el Redmi Note 11 tampoco es que sea un teléfono feo, así que lo que vosotros veáis. Y por último, os voy a hablar de un teléfono que también acaba de salir al mercado y que tenía muchas ganas de traeroslo en el canal. Es considerablemente más caro que los dos teléfonos que os acabo de comentar, básicamente cuesta casi el doble, pero la verdad es que sentía que no tenía mucho sentido recomendaros otro teléfono por un precio similar a esos porque, como yo os he dicho, no hay nada que compita en ese sector con esos dos teléfonos. Creedme que lo he intentado. He revisado todos los Realme, los Honor y los Samsungs económicos de turno y ninguno me parece que llegue a igualar la calidad-precio de los dos que os he mencionado. Así que, siguiendo con el tema del vídeo, este es el Poco X5 Pro, un teléfono que acaba de salir y que es el heredero de una poderosa gama de teléfonos que dominó la gama baja y gama media durante mucho tiempo. Poco ha vuelto para seguir haciendo las cosas que siempre hizo bien. Es decir, sigue siendo un teléfono potente, optimizado para jugar y con buenas especificaciones tanto en almacenamiento como en RAM. Y el hecho de que esté pensado para jugar trae consigo algunas cosas buenas y otras malas. Las buenas, por ejemplo, son que estos teléfonos por lo general suelen venir con muy buenos altavoces. Y no solo eso, sino que este también tiene jack de auriculares. Para que no te escuche tu abuela cuando estés jugando al Diablo Immortal y te estés cargando demonios. La parte mala de los teléfonos gaming es que, primero de todo, a mucha gente le echa para atrás esa palabra. Porque parece que vaya a ser un teléfono destinado únicamente a jugar. Pero desde hace mucho tiempo ya no es así. Y sí, es posible que estos teléfonos salgan con algún color chillón de vez en cuando, como es el caso de la versión amarilla de este móvil, que en lo personal me parece hasta bonita, pero sí que es cierto que no es para todo el mundo. Y también estos teléfonos suelen venir con RGBs o aplicaciones extrañas para juegos preinstaladas. Este teléfono no tiene los RGBs, pero sí que tiene esas aplicaciones asquerosas que se pueden borrar. Eso sí que es así. Pero a cambio, y como os he dicho, también suelen tener muy buenas pantallas, altavoces muy buenos, procesadores potentes, que son cosas que no solo usan los gamers, sino cualquier persona que vaya a ver un vídeo en YouTube desde el móvil, que es prácticamente la totalidad de la población mundial. El Poco tiene 120 Hz, una pantalla AMOLED con un brillo decente, no es que sea una maravilla pero está bien, y es un teléfono bastante rápido, aunque no han apretado tanto como en otros años en este aspecto. Si alguno de vosotros se acuerda de los teléfonos como el Poco F3 de hace unos años, eran teléfonos que prácticamente sacrificaban otros componentes como la cámara a cambio de tener el mejor procesador posible. Este año lo han dejado en una especie de término medio, y el procesador sigue siendo muy bueno por su precio, y la cámara está un pelín mejor que otros años. Pero existen problemas con la cámara, con la estabilización de vídeo, de la que se ha quejado bastante gente y que no es que sea muy bueno. Que a ver, seguramente lo acaben parcheando con alguna actualización, pero con las marcas tienes que hacer como con los políticos, no creerte absolutamente nada de lo que te dicen y juzgarlos por sus acciones, que en la gran mayoría de ocasiones son... Sí, vamos a dejarlo ahí. En general es un teléfono muy completo y aunque no es considerado gama baja, seguramente dentro de un par de meses baje de precio y entonces sí que sea súper rentable comprarlo. Nada más gente, pasado un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.